Son las 8 de la noche con 10 minutos, le damos a conocer que en el departamento de Lloro se registra la muerte de una persona. Mucha atención a esta información que damos a conocer a esta hora de la noche porque en Morazán, Lloro, en Morazán, Lloro, hace unos instantes han asesinado a una persona, han asesinado a una persona en un restaurante, es precisamente el gerente, el gerente de la empresa de seguridad, el señor Rolando García. Mucha atención a este informe de último momento. Rolando García ha sido asesinado hace unos instantes mientras compartía con su esposa y sus hijos. En la escena perdió la vida don Rolando, quedando herida su esposa y también su hijo. El hecho ha ocurrido en el barrio Jamín de la ciudad de Morazán, en el departamento de Lloro. Mucha atención a este informe de último momento, a esta hora de la noche, 8 con 11 minutos, damos a conocer y confirmamos la muerte de un reconocido empresario allá en el sector de Morazán, Lloro. Hablamos de Rolando García, ha sido asesinado de varios impactos de bala. De varios impactos de bala ha sido asesinado Rolando García mientras departía con su familia. Esto allá en Morazán, departamento de Lloro. Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención.